Hola férreos, ¿os han molado los legendarios de Paldea? ¿Os ha parecido que estuvieron al nivel de lo esperado? En el vídeo de hoy os traigo las explicaciones que os di de Coraidon, Miraidon y de las leyendas funestas. Si queréis que vuelva para contaros algo más de su contenido descargable decídmelo en la caja de comentarios y así me pondré a trabajar en ello. Dicho eso amigos, empezamos. Coraidon tiene un nombre muy particular que se forma entre la unión del prefijo Corai, que significa antiguo, Raid, que vendría a ser conducción o viaje, y Don, que es diente. Su etimología ya alberga una auténtica declaración de intenciones porque su fisionomía de este Pokémon legendario responde al pasado que tendrá esta criatura, ya que, si os fijáis detenidamente en Pokémon Escarlata, vamos a ver muchos motivos vinculados con una época pasada, mientras que Pokémon Púrpura tendrá características propias de una etapa futura. En este caso lo vemos con la profesora Alvora, que será la investigadora exclusiva de la edición de Coraidon, y de hecho su estética tribal, con muchos elementos propios de los cavernícolas, refuerza la idea de que Escarlata va a ser una edición centrada en el pasado de esta novena generación. Además, si os fijáis en su diseño, también os daréis cuenta de que los colores cálidos predominan, al igual que sucede con Coraidon. Como podemos ver con el título de su edición, con Coraidon vemos que predominan los valores Escarlatas que se extienden por todo su cuerpo. Pero lo interesante de su diseño es que, a diferencia de su contraparte, podemos ver elementos púrpuras que hacen referencia a Miraidon, y cierto degradado de este color a lo largo de su plumaje. Sorprendentemente tiene una especie de rueda en su pecho, cuyo material se extiende por debajo de su abdomen hasta llegar a la parte inferior de su cola, pero todo apunta a que esta rueda será el motor de su poder. Su apariencia bebe enormemente de un dragón de Komodo, o incluso de una iguana, pero sobre todo se inspira en un basilisco. Y no, no me estoy refiriendo al mítico basilisco de Harry Potter que te deja ahí anonadado y te deja petrificado y que ha hecho que muchas personas se piensen que esto es un basilisco, y es una ya clara referencia en la cultura popular. No. En este caso, y como Pokémon Escarlate y Pokémon Púrpura beben de España como concepto regional, tengo que destacaros que Coraidon se basa en un basilisco asturiano, no en un basilisco potterhead. Una criatura que llegó a este lugar a través del mismo camino de Santiago que yo por cierto lo he hecho y es maravilloso. La corona que tiene en su cabeza, la fisionomía que alberga o la dualidad de colores que posee son guiños evidentes en la biología de Coraidon. El basilisco asturiano es una mezcla entre un ave y una serpiente, y en el marketing que hemos podido ver de estas ediciones, como en algunos detalles de sus carátulas, podemos notar que hay cierto carácter propio de los reptiles. De hecho, podéis notar ciertas escamas en las cajas oficiales de Escarlate y Púrpura, justamente por ahí en los rincones. Además, la mirada que posee Coraidon es una mucho más llamativa que la de su Pokémon opuesto, pues incluso alberga una mayor viveza en sus gestos. Dato que para nada tiene Miraidon. De acuerdo, podemos ver que hay cierta sonrisilla en el Pokémon que protagoniza Escarlata, mientras que el rostro de Púrpura apenas hay énfasis en su expresividad. La personalidad de Coraidon también se reproduce muy bien en su trailer revelación, porque lo primero que vemos de él es cómo pisa el suelo, cómo se agarra la tierra e incluso cómo le acompaña un sonido característico de la superficie en la que se asienta. Con Miraidon cambian las tornas de este análisis, ya que no debemos analizar a este Pokémon como algo completamente opuesto a su contraparte, sino como una evolución de su concepto. Es cierto que son la noche y el día en cuanto a diseños, pero su biología pienso que posee una construcción muy, muy, muy bien hilada. Empezando por su etimología, me gustaría destacaros que su nombre proviene de la unión de los conceptos de Mirai, que significa futuro, Raid, que como bien os he dicho es conducción o viaje, y Don, de diente. Lo interesante es que ya su propio nombre indica que hablamos del futuro y no del pasado. Esta idea se retroalimenta con el profesor exclusivo de Pokémon Púrpura, ya que, con el nombre de Turo, ya vemos que el futuro va a estar presente tanto en Miraidon como en la mayor eminencia científica de esta novena generación. Los patrones visuales de Turo reproducen lo que vemos en Miraidon con destellos morados y destellos oscuros, con un traje muy futurista que reproduce la idea del tiempo de la que nosotros venimos hablando. Si antes os comentaba que Coraidon tiene una gran inspiración asturiana, ahora vengo a deciros que lo mismo sucede con Miraidon, pues bebe también de la mitología de Asturias, pero llevándola a un pasito más allá. En este caso, el Pokémon legendario Púrpura se inspira en el Cuelebre, serpiente cuyo elemento principal que domina es el rayo. ¿Y sabéis qué color se conjuga con el Púrpura en Miraidon? Exacto, el amarillo. Es más que probable que junto al tipo dragón, este Pokémon tenga el tipo eléctrico por su inspiración folclórica. Si nos fijamos en su diseño, veremos una evolución biológica respecto a Coraidon. Ya no hay ningún tipo de elemento natural, todo ahora es tecnológico. Su pecho abandona un carácter neumático para ofrecer un motor puramente energético que brilla desde sus adentros. Lo que podría ser una transición del motor normal al motor eléctrico que creo que ya todos conocemos. Las escamas son sustituidas por escudos limpios y llanos. No hay ningún tipo de profundidad en su piel, todo se encuentra perfectamente nivelado y limpio visualmente hablando. Los ojos amarillos y amenazantes ahora han evolucionado hacia una mirada pixelada que se conjuga con los elementos púrpuras y también amarillos de este Pokémon legendario. La viveza del plumaje de Coraidon ya no existe y en su sustitución ahora tenemos rayos que sobresalen del cuerpo de Miraidon como símbolo inequívoco de que a esta criatura le sobrepasa su poder. Sus garras ya ni siquiera forman parte de su cuerpo y son un complemento a sus extensos brazos robóticos. Todo en Miraidon es artificial, mientras que en Coraidon vemos pura naturalidad. No me digáis que su música no es muy de este estilo, es un auténtico meme y de hecho a mí me recuerda un montón a la música de Agrava de Kingdom Hearts. Yendo al grano necesito que sepáis que estos cuatro legendarios se inspiran en los cuatro peligros de la mitología china. Los también denominados cuatro males, cuatro demonios o cuatro bestias fueron cuatro seres abominables que fueron desterrados por el emperador Shun, cada uno a un extremo de la tierra para evitar así su regreso y su reunión grupal. Punto por punto es exactamente la misma descripción que se da con las leyendas funestas, cada una de ellas representa las calamidades de Paldea. Fueron desterrados por un rey del que no se detalla mucho más y además están encerrados en cuatro extremos diferentes del mapa. Según la mitología china también estos cuatro peligros vendrían a ser la contraparte de las cuatro bestias sagradas, que traducidas en Pokémon vendrían a ser literalmente las fuerzas de la naturaleza, es decir, Tornadus, Zundurus, Landorus y Enamorus, pero con sus formas Totem. De esta manera tenemos una nueva dualidad legendaria entre legendarios de la quinta generación frente a los nuevos integrantes de la novena, uno representando el mal y otro representando el bien. Todos ellos comparten el tipo siniestro, el movimiento calamidad y tienen un particular y distintivo objeto repleto de energía negativa que fue el origen de su nacimiento. A partir del cual desarrollaron su segundo tipo, pero siempre compartían ese elemento siniestro. Pasemos ahora a explicar el simbolismo de cada leyenda funesta. Tinglu, que con el tipo siniestro tierra viene a representar a Taotie, la bestia glotona, cuyo simbolismo más representativo es el caldero que tiene en su cabeza a modo de cornamenta. Más allá de la apariencia que posee de un alce, su nombre proviene de la fusión de los conceptos de Din, que es caldero en chino, y de Lu, que es ciervo. Su energía negativa proviene precisamente de este caldero que según la Pokédex se utilizó en el pasado para rituales profanos relacionados con las emociones del miedo. En sus estadísticas destaca sobre todo su apartado físico con una buena salud, un buen ataque y una buena defensa. Pero sobre todo brilla su habilidad caldero de bacle que reduce el ataque especial de sus oponentes en un 25%. Cada una de estas habilidades estará íntegramente relacionada con el objeto que representan. Xienpao, con el tipo siniestro hielo, este leopardo de las nieves comparte un parecido muy curioso con un hurón o con una comadreja común. Este legendario Pokémon se inspira en un Kionjiki, la bestia de la depravidad que en China se le muestra como un tigre o como un buey alado, pero en Japón se le ilustraba como una comadreja más parecida a Xienpao. Lo que caracteriza a este ser mitológico es lo injusto que es, su carácter depravado que premia al malvado y castiga al inocente. Es por ello por lo que en escrituras chinas se detalla que ofrece alimento a las personas de mal corazón y que daña a cualquier persona justa y con buenas intenciones. Viene a ser justamente la antítesis del relato católico. Que el diseño de Xienpao una los conceptos de un tigre, de un leopardo de las nieves y de una comadreja no es para nada casualidad, ya que une los imaginarios de la interpretación china como de la japonesa que os he mencionado antes. Su nombre también refleja bien estas ideas al unir el concepto de la espada con el del leopardo. Xienpao sí que es cierto que posee unas estadísticas interesantes donde destaca sobre todo su velocidad y su ataque, y sumando su habilidad. Espada de Bacle, preparaos bien porque tenemos un legendario que te baja un 25% tu defensa en combate, y esto es una habilidad poderosísima. No sé vosotros, pero de este cuarteto malvado, Xienpao es mi favorito por lo precioso que es. Huxin se basa en el Taoku, la bestia mitológica cuya actividad se basaba en la adivinación y en engañar a las personas a través de sus dones. Por eso mismo lleva tantísimos pergaminos y tablas alrededor de su cuerpo. Lo que a su vez podría interpretarse como uno de los medios de escritura más importantes de la humanidad, y que a pesar de que ha permitido que hayan existido muchísimos avances, también ha generado enormes divisiones sociales y culturales. Es por ello por lo que la energía negativa de este Pokémon proviene de estas tablillas que además provocan que este legendario destroce los ecosistemas por los que pasa. Por suerte, Valentito, porque es un caracol. Y esto no lo notaréis solo en su aspecto físico evidente, sino también en su nombre que fusiona bien sus dos conceptos más importantes. No obstante, a diferencia del resto de las leyendas funestas, la energía negativa creada en Huxin no proviene de emociones generales humanas, sino que viene de una persona en particular, que quiso grabar en esas tablillas el gran rencor que sentía hacia un rey por las malvadas acciones que este hacía. Este legendario posee unas stats equilibradas destacando su defensa especial y cuya habilidad principal se centra en bajar el ataque de sus oponentes en un 25%. Por lo que la habilidad tablilla de Buckle sirve para compensar su no tan alto ataque. Yo creo que, entre una cosa y otra, este Pokémon va bastante bien. Si Yu, el pez dorado de tipo fuego y siniestro. Cerramos esta explicación de las leyendas funestas de muy buena manera porque el carácter simbólico que tiene esta figura en China es enorme. El pez dorado en China representa la buena fortuna, la fuerza y, a fin de cuentas, la perseverancia. No es casualidad que la cultura popular sean tan llamativos e incluso hayan dado lugar a un club de eSports en España de buen renombre como Skoy. Y aunque su título así fusiona los conceptos de pez dorado y de la piedra jade, su carácter malvado se inspira directamente del Undun, el denominado caos primordial. Su energía negativa proviene de la envidia acumulada de ciertos avalorios que están en su cuerpo y que en el pasado hicieron que se desatase muchísimos conflictos. Por lo que Si Yu en cierta manera refleja la envidia, la ambición desenfrenada, la avaricia que sentimos los humanos por nuestro carácter materialista. Su concepto desde luego reúne una gran cantidad de patrones enfrentados, como estáis viendo, e incluso llegando a fusionar el concepto de un pez con el del fuego, cosas que son casi impensables en la naturaleza. Y es que Si Yu es capaz de controlar todas las llamas que va dejando a su paso allá por donde se mueve, por lo que de todas las leyendas funestas que os he descrito, es el más peligroso al ser capaz de crear mares de magma a su voluntad y allá por donde pasa. Como curiosidad, destacaros que es el legendario más pequeñito y el más liviano de estos cuatro legendarios. Sus estadísticas son muy interesantes, ya que su apartado especial combina a la perfección con su habilidad Avalorio de Bacle, que hace que todos sus oponentes vean reducidas sus defensas especiales en un 25%. Vamos que en cristiano es un pez pequeñito, poderoso y con una habilidad que te jode aún más. Es una combinación muy, muy potente. El tema principal que habéis escuchado durante todo este vídeo y que pertenece al cuarteto legendario me fascina no solo por la composición que tiene, sino por cómo nos está redirigiendo a una región completamente nueva. Si en Escarlata y Púrpura tuvimos a España como un eje geográfico, todo apunta a que China será un importante espacio a tener en cuenta en el futuro de esta franquicia. Me parece curiosísimo como todos ellos nacen a partir de emociones humanas y al mismo tiempo luchan contra los cuatro genios de Teselia, lugar donde también nosotros descubrimos la importancia de nuestros sentimientos. Al final en Pokémon vemos que distintas piezas van encajando y eso mismo hace que su narrativa se enriquezca muchísimo. Eso sí, os tengo que decir que me da mucha pena que no se haya realizado un buen argumento para que disfrutemos de las historias de estos legendarios. Teniendo en cuenta que son Pokémon muy malvados, que literalmente han sido encerrados por las fechorías que han cometido y que son auténticos antagonistas para su mundo, me parece un desperdicio absoluto que se hayan dejado para un anecdótico postgame. Espero que en un futuro sí que se tomen más en cuenta. Y con eso dejamos el vídeo de hoy. Si queréis más contenido y más contenido chachi mariachi, no olvidéis darle al botoncito de me gusta, estar suscritos y por supuesto, con la campanita de notificaciones activada. Os dejo por aquí el último vídeo que os he subido del canal donde os hablo de una de las teorías más interesantes de Paldea. Os envío un besazo enorme.